Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo, Tiempo de Tomás, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadal, Efren Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomás. ¿Qué duda cabe que vivimos en un mundo cada día más acelerado, cada día más diverso, en el cual los acontecimientos se van sucediendo uno a otro y se van casi superponiendo y nos hacen cada vez más difícil poder siquiera seguirlos? ¿Qué importante es tener la capacidad, la información, como para poder entender efectivamente lo que está pasando? Para muestra, un botón de lo contradictorio que estamos viviendo en el mundo de hoy. En México, ya todos lo sabemos, en un acto atroz, horroroso, monstruoso, desaparecen 43 estudiantes y otros 6 son asesinados y después de una búsqueda desesperada, simplemente se encuentran con la respuesta de un gobierno que dice que fueron asesinados, quemados y sus cenizas desaparecidas. Los padres no aceptan esta respuesta, por cierto que no, y siguen buscándolos desesperadamente hasta poder dar con su paradero vivos, como ellos han dicho. Y hoy día en un gesto importantísimo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto a los padres, deciden organizar un gran movimiento nacional, un gran movimiento nacional que termine con esa violencia tan atroz, porque lo de los estudiantes es la punta del iceberg. 50 mil asesinados en México solamente en los últimos 18 meses desde que asumió Peña Nieto. Estamos hablando de 100 asesinatos al día. Y uno dirá, bueno, es que en México está el narcotráfico. Sin embargo, vamos a las estadísticas de Brasil. 50 mil asesinatos en Brasil en el último año y medio. 100 asesinados al día. Así está el mundo de hoy. Mientras tanto, en Colombia se avanza en las conversaciones entre la Farc y el gobierno y una luz de esperanza alumbra a ese país. Pero cuando van en el paso más importante en que la dirigencia de la Farc se dirige a la Habana a las conversaciones, curiosamente aparece el secuestro de un general que claramente con esa acción se busca boicotear este camino hacia la paz. Y en Buenos Aires, ayer, una marcha, una marcha gay, pero una marcha nacional de toda la ciudadanía por una nueva ley antidiscriminatoria. En ese país en que ya hay matrimonio igualitario, en que se ha avanzado tanto en los derechos de las personas, se quiere más. Y se avanza por la inclusión y por el fin a toda forma de discriminación y de bullying. Y mientras tanto, en Chile, en nuestro Chile, en nuestro Chile, un cura ve confirmada su condena por pedofilia. Y ni siquiera intenta revertir esa condena. Y como justificación dice que no cree la justicia civil. Y no solo eso, sino que le manda una carta a los apoderados del colegio en el cual los llama a no creer en la justicia civil. Es decir, aparte de su acto irresponsable y condenatorio, pretende que no se reconozca el valor de la justicia en nuestro país. Y difícil es reconocerla cuando al mismo tiempo nos encontramos con el asesinato de un carabinero. E inmediatamente surgen voces desde el mismo gobierno, desde un gobernador nombrado por la moneda, quien inmediatamente pretende culpar al pueblo mapuche de esta situación. A las pocas horas nos enteramos que no tiene nada que ver el pueblo mapuche, que aquí estamos en presencia de una situación de un evento policial en el cual el dueño de una parcela simplemente creyendo que son ladrones ha terminado cometiendo este crimen que, por cierto, todos condenamos. Y mientras tanto la población de nuestro Santiago se ve sometida una vez más a una vejación, a un maltrato, a tener que soportar no solo ser trasladada casi en condición de ganado en el metro, sino que verse enfrentada a estar un día completo sin este vital elemento del transporte urbano. ¿Se culpa el gobierno anterior? Es muy posible. El gobierno de Piñera en su intento de avanzar hacia la privatización disminuyó drásticamente la mantención, el servicio de mantención del metro. Pero sin duda también hay responsabilidad de este gobierno que terminó cuoteando algunos de los cargos y no responsabilizándose de avanzar en la calidad del servicio que merecen todos los chilenos. Y ustedes me dirán, ¿qué tienen que ver estos temas tan diversos? Justamente tienen que ver con la diversidad y tienen que ver también, créanme, con nuestra invitada de hoy. Una invitada que le ha tocado vivir esta diversidad, que le ha tocado recorrer el planeta casi entero, sobre todo en los últimos años, presentando sus libros porque es escritora, humanista, pero también codirigiendo una agencia de prensa, una agencia de noticias internacional, Presenza. Le ha tocado estar en Alemania, invitada por la Deutsche Welle, y le ha tocado estar recientemente en Ecuador, de donde viene llegando, donde han firmado un convenio y donde pasan a ser la agencia más importante de representación del gobierno ecuatoriano a nivel internacional. Escritora, humanista, codirectora de Presenza, también partícipe de un centro cultural, Umbral, donde antes se realizaba este programa. Fue en su momento subsecretaria de Bienes Nacionales, hace ya muchos años, pero con experiencia en labores de gobierno. Tenemos acá con nosotros a Pia Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y bastante honrada de toda esta presentación que estás haciendo. Y fue cortita porque hay más. Acá estamos en tiempo de tomas, una vez más, acá en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Efren Osorio. Hoy día todavía no nos acompaña a nuestro gran amigo Fernando García. Esperamos que nos esté escuchando. Efren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, contento. Yo voy a dar el teléfono. Lo que siempre hace Fernando, que hoy día no ha llegado, dice que iba a llegar, pero que parece que sí, parece que no. Así que yo voy a dar los teléfonos para que los auditores que quieran hacernos preguntas, propuestas, observaciones, o simplemente plantearnos sus inquietudes, nos puedan llamar a partir de las 20, 30 horas. Los teléfonos los abrimos y son el teléfono 2977-1579, 2977-1579. O el otro teléfono es el 2977-1580, 2977-1580. Así que para que los auditores puedan llamarnos, podamos compartir y ser los cuartos, quintos invitados acá en este panel. Bueno, yo sé que muchos van a decir, bueno, pero tanta cosa que dijo Tomás con las que partió. Y eso que me limité y dejé varias afuera que me parece que son muy importantes también en lo hecho esta semana. ISIS continúa con su asesinato y al mismo tiempo, por primera vez en la historia, una nave espacial, Philae, aterriza, no se dice, acometiza, habría que decir. En un cometa se posa. En un cometa, en una hazaña que es francamente impresionante. ¿Cómo veis pía este mundo con toda esta diversidad de situaciones, de vivencia? ¿Cómo se lo ve cuando uno está recorriendo también Europa, América? Mira, difícil tu pregunta porque fundamentalmente uno ve lo que quiere ver. Es decir, hay una mirada previa y uno puede ver ciertas cosas y no ver otras. Así como lo que mencionabas recién respecto de la condena al pueblo mapuche, ¿no es cierto? Porque se quiere ver delincuencia en ellos. Tú puedes ver otras cosas si tienes otra mirada. Justamente nosotros trabajamos en nuestra agencia de noticias, Presenza, tratando de profundizar en una mirada que descubra los hechos que aportan a la no violencia, a la no discriminación, al humanismo, a la paz, a los derechos humanos en general. Y ese es el marco desde el cual miramos lo que está aconteciendo. Es verdad que todos los acontecimientos se suceden muy velozmente, pero suponte, por hablar de ISIS o del tema del Estado Islámico, hemos publicado hoy día una columna muy interesante que se llama la irresistible atracción por el radicalismo islámico. Es decir, lo irresistible que resulta hoy en día frente a este sistema así como está armado, radicalizarse en ciertas posiciones y ser un islámico radical. Y te estoy hablando de inmigrantes, inmigrantes jóvenes que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, que se ve sobre todo en Alemania o en Turquía misma, donde el islamismo es una expresión importante de una de la religión que tiene más devotos, pero que radicalizarse empieza a ser algo muy atractivo porque te da identidad y te permite ser alguien hoy día. Y con esto del Estado Islámico es impresionante la cantidad de gente que está volcándose a esa posición mundialmente hablando. Bueno, tú puedes verlo o no verlo. Podrías decir es que los de ISIS son dos, son muy pocos, son muy efectistas, pero podrías también atender a eso que está pasando como corriente nueva generacionalmente. Nosotros atendemos mucho como agencia de noticias a los fenómenos nuevos y sobre todo de los jóvenes. Pero somos en realidad finalmente una agencia de noticias legalizada en Ecuador y eso nos posiciona como mirada dentro del progresismo latinoamericano fundamentalmente. De que hablemos del progresismo latinoamericano, Pia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Eferén. Tengo dos preguntas que hacerte porque la verdad es que una que le cuentes a nuestros auditores qué es lo que es presencia. Ya dijiste que era una agencia especializada en ciertos temas de no violencia, desarme, paz y no discriminación y derecho humano. Pero detrás de eso hay un conjunto de seres humanos que están trabajando voluntariamente. En distintos países yo creo que es bueno que la gente sepa eso, que hay una agencia de prensa muy distinta a la UPI, a la Reuters o a otras agencias que en realidad están sirviendo intereses propios. Y segundo, la segunda pregunta que quiero hacerte tiene que ver justamente con lo que planteabas. Yo hablaba hace poco con un amigo francés que está acá en Chile y me decía así entre horrorizado y entre sorprendido que su sobrina querida la había visto hacía muy poco con túnicas, una túnica negra, en París todavía estoy hablando, cubriéndose completamente su cuerpo y solamente mostrando los ojos. Su sobrina francesa, yo le preguntaba, ¿pero algún origen islámico tiene en tu familia? Ninguno. Y de repente de un día para otro llega esa sobrina y sorprende a toda su familia, a él mismo, porque se había convertido al islam. Y no a ese islam que uno reconoce que ha hecho un gran aporte a la humanidad, sino que ese islam radicalmente, ¿cómo decirlo? Pero diferenciado de las otras culturas. Antisistema. Es que yo soy antisistema, no me gusta este sistema. No creo que sea un buen adjetivo. Un islamismo que quiere retroceder a los seres humanos hacia el pasado, hacia imponer ciertos dientes, imponer ciertas creencias y no ese islamismo tolerante, diverso que yo he conocido y que ha generado muchas cosas importantes para la humanidad. Bueno, me haces dos preguntas bien distintas. La primera, ¿qué es presencia? Presencia, en realidad, es un grupo de humanistas inspirados en Silo que sacamos desde el año 2009, con motivo de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, una agencia de noticias capaz de cubrir este evento que iba a dar la vuelta al mundo muy rápidamente, en tres meses, y por lo tanto era necesario irlo cubriendo lugar a lugar, pudiendo reflejar en la prensa de cada nación, de cada ciudad, lo que estaba ocurriendo con esta propuesta de Paz y No Violencia. A raíz de eso organizamos esta red de gente voluntaria y hemos seguido desarrollándola en seis idiomas. Es un portal también al que cualquiera accede, que se llama pres, con doble S, en saprecensa.com, que está publicando noticias en seis idiomas diariamente, en español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán. Y nosotros tratamos, como decía respondiéndola Tomás, de mirar día a día qué está pasando desde una mirada nueva, refrescante, diferente de la que está en la prensa tradicional, de la que está dando los grandes conglomerados mediáticos. ¿Por qué? Porque estos conglomerados mediáticos responden a intereses económicos que pautean sus líneas editoriales. Nosotros por eso también somos voluntarios, por eso no aceptamos dinero, ni siquiera un auspicio. Nosotros autofinanciamos esta agencia y una vez al año, en el mes de enero, hacemos una colecta entre todos los que participamos y nos ponemos con lo que más podemos para sostener el año de trabajo. Y eso nos da la libertad de poder decir lo que queremos y del modo en que queremos. Por eso enfatizamos en nuestro análisis de lo que está ocurriendo en el mundo con una mirada crítica, con denuncia, pero también con mucha propuesta respecto del avance de una cultura nueva que está surgiendo mientras cae esta forma de organización del sistema en el mundo actual, porque está en crisis por todos lados, porque hace agua, porque ya sabemos que el capitalismo no da respuesta a lo que está ocurriendo en el mundo, que no dan los recursos naturales, que no es posible seguir viviendo con el nivel de consumo que tenemos y con la discriminación y la marginalidad cada vez mayor, con la brecha social que hay en el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras denunciamos ese mundo tremendamente injusto en el que estamos, estamos viendo surgir un nuevo mundo al que le damos mucho foco y lo vamos sosteniendo, buscando el efecto de demostración de que efectivamente hay otra manera de vivir que es compartiendo, que es fraternizando, que es organizándose, que es desde la calle, desde la marcha, desde la protesta conjunta, que es con los paraguas o con los jazmines, pero que es reclamando por una dignidad que la mayoría de los seres humanos no sentimos que tengamos. Esa es, te diría, la razón por la cual nosotros no aceptamos dinero, porque estamos muy en la frecuencia de los nuevos movimientos que se organizan con las redes sociales y que no aceptan ser coartados por el gran capital. Ahora, ¿cómo entra la segunda pregunta tuya? Este islamismo. Hay muchos nuevos sentires, pero te diría, ante la gran crisis mundial de hoy, ante la concentración del poder financiero y económico, el hecho que 80 seres humanos sean dueños del 50% del capital mundial, digamos, son cifras que no nos entran, pero pero está produciendo una tremenda desazón, una búsqueda muy intensa de nuevas maneras de llevar adelante el proceso humano y la mirada de mucha gente se está volcando hacia lo que llaman sagrado, hacia lo que resulta más sagrado para esas personas. Y desgraciadamente muchos, o no sé si desgraciadamente, muchos la encuentran esa respuesta en las antiguas tablas, en las antiguas leyes, en los antiguos cultos, en los libros sagrados de tradiciones milenarias. Otros, en cambio, la vuelcan hacia una nueva espiritualidad que también en presencia estamos apoyando en su surgimiento y en su desarrollo, digamos. Quedémonos hasta ahí. Claramente buscan enfocar la mirada en la no violencia o en los hechos no violencia o en esa nueva sensibilidad o en esa nueva mirada o en esos nuevos movimientos. Pero si uno, y es muy importante lo que tú decías de qué es lo que uno ve. Lamentablemente, si uno mira la situación actual, ve fuertemente lo que describíamos al final, 50 mil muertos en un país, 50 mil en el otro, que no están en guerra. Países que se supone que están... Estudiante. En paz, bien. O sea, estudiante, normalista. Desaparición de estudiantes en otro lado, asesinato de carabineros y de mapuches, reiteradamente acá en nuestro país, maltrato a la ciudadanía, como describíamos antes. Es decir, hoy día la situación general es de violencia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se hace para poner la mirada en la no violencia? Bueno, mira, mira la misma noticia que tú dijiste de Argentina. O sea, tenemos un país al lado que tiene un matrimonio igualitario. Sería una enorme aspiración tenerlo en Chile. Todavía en Chile ni siquiera hablamos de abortos, ni siquiera avanzamos hacia temas mínimos que no están resueltos. Bueno, matrimonio igualitario en Argentina y, sin embargo, siguen ellos adelante en un proceso de volver a insistir sobre nuevos derechos. El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, en forma paritaria y igualitaria. No sólo entre personas de opciones sexuales diferentes, sino también la discapacidad la han incorporado en esta última marcha del orgullo gay. Entonces, a nosotros nos parece que dar foco a ese clamor que en Argentina, aún con condiciones mucho mejores que las chilenas, se sigue desarrollando, es una manera de poner la mirada en el avance de esto nuevo, de esto no discriminador que está surgiendo en el país de al lado, que no está en ninguno de los diarios chilenos. Es curioso, ¿no? Bueno, recordarles que estamos en tiempo de tomas. Estamos conversando con la escritora y codirectora de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, Pia Figueroa. Hola, yo quiero llevarte a salir de Europa y que nos cuente un poquito, sé que estuviste por Ecuador hace un tiempo atrás, que estuviste firmando algunos convenios importantes para la Agencia de Noticias, y de paso que nos cuente de ese convenio, también quiero que nos cuente cómo está Ecuador, cómo está, tú decías que Presenza está apoyando fuertemente los procesos de los gobiernos progresistas. Sin embargo, estos gobiernos progresistas a veces tienen de dulce a grasa. Yo admiro mucho el proceso de Correa, pero de repente sale Rafael Correa hablando contra el aborto y como que quedo ahí como en banda. Quiero que nos cuentes en detalle un poquito cuál ha sido tu visión y tu aproximación al gobierno de Rafael Correa. Bueno, ya que mencionas así, de entrada, el tema del aborto, yo soy por supuesto una persona que considera desde hace muchos años que hay que despenalizar el aborto en Chile. Y me sorprendí, igual que tú, con la declaración de Correa, ese chantaje que hizo, que si se tocaba el tema políticamente en su país, él renunciaba. Él renunciaba, o sea... Pero estando en Quito, porque es distinto ver las cosas desde afuera, resulta que Ecuador es un país en el 98% tremendamente católico. Yo no sabía eso. Pero es tradicionalmente católico y muy creyente. No solamente lleno de iglesias, pero es muy conservador en su visión de la mujer también, muy. Entonces, desde ese paisaje, que es bien particular, porque Chile es mucho más laico en ese sentido, se entiende, se entiende que no quieran meterse en estos temas. Pero, por favor, es un país tremendamente abierto en muchísimas cosas, es un país muy innovador, muy paritario en el trato, en la forma, con enormes innovaciones en educación, en comunicaciones, bueno, en una política comunicacional con la ley de medios de Ecuador, que ya la quisiéramos en Chile. O sea, realmente entre la ley de medios de Ecuador, la argentina, son ejemplos que no resistirían, creo yo. ¿Por qué son ejemplos, Pío? Porque acá se habla que en Chile hay libertad de prensa, que cualquiera puede fundar un periódico, y cualquiera puede sacar una radioemisora. Acá se nos vende esa pomada. ¿Cuál es la situación en Ecuador? O sea, dejemos claro que en Chile el 94% de los medios están en manos de dos conglomerados. Pero bueno, en Ecuador existe... Bueno, hay que decir que en esta radio estamos en el 6% restante. En Ecuador hay una ley que democratiza la información, es decir, convierte la información en un bien público democrático. Por lo tanto, los medios son medios que representan al sentir de la gente, que tienen voces todos los ciudadanos, y en la proporción de acuerdo que se va reflejando en las urnas a la proporción de la democracia. Según las urnas, ¿no es cierto?, han reelegido a Correa y a los distintos partidos que esa proporción está en los medios. Y hay nuevas elecciones y esa proporción estará en los medios. A nivel municipal, si hay una radio local, respetará las decisiones de las urnas. Entonces, es un bien la información. Nosotros como Presencia hemos sido legalizados como Agencia Internacional de Noticias gracias a un decreto que el Ministro de Comunicaciones de Ecuador ha emitido y somos una agencia con los corresponsales en todo el mundo. Pero no solo, se nos ha pedido ahora, por ejemplo, que ayudemos en la producción de 12 documentales para la Televisión Nacional del Ecuador que muestren las organizaciones sociales de base latinoamericanas que son pioneras en el avance y el progresismo de la región. Por ejemplo, los sin tierra de Brasil o la Tupac Amaru de Argentina. ¿Me entiendes? Movimientos bolivianos, movimientos venezolanos, movimientos ecuatorianos que impulsan este proceso en la región. Y asimismo una cantidad de cosas como lo que conversábamos recién con Tomás, que es cómo aprender a mirar la realidad desde una mirada no violenta. Cómo cambiar el filtro que mi propia subjetividad pone entre lo que veo y lo que no veo, entre lo que juzgo y lo que considero valioso. Vamos acercándonos muy rápido a nuestro corte intermedio. La segunda parte, además, vamos a abrir las líneas telefónicas, el 29771579 y el 29771580. Pero yo, tomando el rol que hace Fernando habitualmente, voy a dejar descansar un minutito a pie, que la estamos interrogando aquí. Quiero preguntarle a Efen, porque yo estuve fuera toda la semana pasada. Yo estuve enfermo. Y bueno, pero mira, no te quedas otra vez, hay que responderme aquí, micrófono abierto. ¿Cómo ves tú la situación política? Han pasado muchas cosas esta semana acá. O sea, hablábamos del tema del metro, el tema de la culpabilidad que se pretende del pueblo mapuche. Me gustaría, antes que vayamos al corte, que dé un poco tu mirada. A mí lo que me sorprende es el gran deterioro que ha tenido el gobierno en tan pocos meses. Fíjate que no llevamos un año de gobierno y sin embargo aparece como un gobierno desgastado, muy complicado, una administración que perdió la brújula, que perdió el norte, o perdió el sur, digamos. Eso es lo que dice Chau, mira. Me da lo mismo, yo estoy diciendo lo que dice Efen, seguramente él me escucha a mí en la otra radio, no sé. Pero creo que es una administración muy complicada, con muchas contradicciones internas, y lo paradójico es que llegó con gran votación y gran poder social. O sea, yo no voté por esta administración, yo siempre fui crítico, nosotros los monistas fuimos críticos, pero no podemos desconocer que hubo una gran mayoría de gente que votó por esta administración y que les dio una luz verde para llevar adelante reformas importantes, reformas estructurales. Sin embargo, la impericia, las contradicciones, los intereses que están guardando cada una de las facciones y la concertación, ha hecho que en poco menos que 7 u 8 meses, realmente aparezca una administración muy desgastada, muy deteriorada, que no se sabe muy bien para dónde va, y que finalmente aparecen los poderes fácticos, los grandes grupos económicos, cooptando finalmente y arrebatando la agenda, desde que estaba en la calle, que estuvo en la calle, y llevándola hacia la cocina de los Aldíbar, hacia la cocina de los Walker. Pérez Lloma que está apareciendo. Aparece Pérez Lloma, aparece este señor, ¿cómo se llama este señor que habla como si fuese, no sé, el señor Lago, el señor Lago aparece de repente, y yo pensé que ya estaba, no sé, en algún grupo económico mundial, pero vuelve y empieza a dar entrevistas, de verdad, de verdad es que es curioso y es paradojal como rápidamente se perdió una base de legitimidad social que tuvo esta administración, producto de las indefiniciones, producto, en definitiva, de que no habían convicciones para avanzar en las reformas que, digamos, claramente, comunicacionalmente les vendieron a la gente, la gente le creyó, los apoyó, y sin embargo nos encontramos que, en definitiva, se ha perdido todo eso. ¿Qué piensas de lo que están haciendo los profesores? Lo de los profesores me parece maravilloso, esa rebelión de las bases. Muy interesante. Hay que resaltar la labor que ha hecho Mario Aguilar, que es uno de los grandes dirigentes del Colegio de Profesores, que no está apoyando a Gajardo y que estaba siempre muy, muy cerca de lo que son las bases, y que, curiosamente, Jaime Gajardo, más varios otros dirigentes que son parte de la nueva mayoría, intentaron instrumentalizar el Colegio de Profesores para que sea afín al gobierno y, sin embargo, se encuentran con que, de repente, en una comuna, tomé en otra comuna por allá por el norte, y así van sumando varias comunas, se empiezan a revelar a los acuerdos cocinados en otras cocinas y empiezan a salir los paros y empiezan, de alguna manera, a revelarse a lo que en otros tiempos eran los acuerdos partidarios, los acuerdos dirigenciales o de cúpula. Eso me parece que es un fenómeno reinteresante que hay que seguirlo mirando con mucha, mucha detención. Bueno, vamos a ir al corte, después tenemos teléfono abierto, me dicen que ya están llamando varios, así que parece que se había despertado el interés con esta conversación, al 2977-1579, 2977-1580. Ya volvemos. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Bueno, aquí estamos de vuelta en Tiempo de Tomas, Radio Universidad de Chile. ¿Qué radio es la Radio Universidad de Chile, Efraín? La que piensa. La radio que piensa. Es bueno que alguien piense porque se piensa poco, se piensa poco por acá. ¿Los periodistas piensan o no piensan? ¿Cómo es el tema? A mí me preguntan acá por Twitter si Presenza hace alguna labor de capacitación a los periodistas. Sí, hace. ¿Cómo enfrenta ese tema? Qué bueno que me lo preguntes porque justamente ahora en Ecuador vamos a comenzar un proceso de capacitación en el cambio de mirada a los periodistas más consolidados de allá y también simultáneamente a los estudiantes de periodismo. Y tenemos este jueves un almuerzo con algunos profesores de periodismo de la USACH en este mismo tema aquí en Chile de cómo ayudar a los estudiantes de periodismo a formarse en una mirada que pueda detectar efectos de demostración de un mundo futuro no violento. Entonces estamos desarrollando programas de capacitación y de formación en esa mirada. Bueno, pero tal como dijimos antes, sabemos que Pia eres no solo codirectora de Presenza, sino que además escritora, autora de un par de libros. Yo te conocí uno hace muchos años que se llamaba... Sí, sí, este es el más moderno. Este es el más moderno. No me dejan ni nombrar. Sí, de acuerdo, yo no lo conozco. El interno se llamaba ahora, ¿no? Ah, es verdad. Era un testimonio, era un testimonio. Estamos además ahora con el teléfono abierto, Twitter abierto en el 29771579, el 29771580. Así que si nos interrumpen, ahí vamos conversando también con las auditorias y auditores, pero cuéntanos un poco, sé que este año ha estado... El año pasado parece que editaste este libro, cuéntanos tú cómo se llama. Este libro se llama Silo, el maestro de nuestro tiempo, y son relatos que en base a apuntes de distintas situaciones que yo fui tomando como discípula de Silo, digamos, durante 40 años. Entonces fue un libro presentado por primera vez en abril del 2013, y lo he presentado en 37 ocasiones diferentes, concluyendo ahora en 37 distintas situaciones. No, no, no. Este libro ha sido publicado en español, inglés, francés, italiano y portugués. Y lo he presentado, bueno, en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, y en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, en distintas ciudades de Italia, en Alemania, y en Budapest y en Praga. ¿Y eso en cuánto tiempo? ¿Cuándo? De mayo del 2013 a octubre del 2014. ¿Y entre medio has sido codirectora de presencia? Digo yo. Sí, he hecho varias otras cosas, te voy a decir. Sí, bueno. ¿De qué trata? El libro trata, entre otras cosas, también de la agencia de noticias, pero trata de lo que ha sido para mí ser siloísta desde los 15 años y seguir a este maestro que a mí ver no tiene paragones en nuestro tiempo. En la historia humana hay muy pocos maestros. Uno empieza a contar y dice, claro, está Pitágoras, está Sócrates, está Platón, bueno, y empieza a contar algunos maestros, usa una mano, la otra. Perdón, pero ¿por qué maestro? ¿Qué define a alguien como maestro? Es una persona extremadamente sabia, bondadosa, lúcida, que es capaz de delinear un nuevo horizonte para la humanidad y adelantarse a su tiempo con una propuesta completa, no solamente espiritual. Tomemos a Pitágoras, que quizás es el más fácil que ilustra esto. Pitágoras llevó adelante un proyecto político, sin duda un desarrollo matemático, musical y espiritual tremendo que influye hasta el día de hoy. Hoy no tendríamos geometría si no fuera, o quizás otros lo habrían descubierto, pero es una develación de lo más profundo en el ser humano que permite su traducción a distintas esferas del quehacer de esta especie, de esta persona, y que da sentido no solo a su hacer espiritual, sino que a su hacer más terreno, en todos los campos culturales, sociales, políticos, científicos, de toda naturaleza. Silo aparece, surge, hacia fines del siglo XX, en el 69, a su primer discurso público, que termina, fue una arenga que le hace a los pies del monte Aconcagua, que él termina ahí diciendo lleva la paz en ti y llévala a los demás. Y con la misma frase, curiosamente, termina su última locución pública, el 2009, ante la cumbre de los premios Nobel de la paz, que lo llaman y le piden que les hable sobre lo que es la paz y la no violencia. Silo les habla a ello y termina diciendo su misma frase, lleva la paz en ti y llévala a los demás. Y pasa entonces 40 años enseñando una doctrina que da sentido a la vida, que muestra una nueva faceta del ser humano en un despertar de su conciencia y de su acción simultánea por un mundo donde no exista y se pueda superar el dolor y el sufrimiento en cualquier persona. Bien. Ahora, para un auditor de 20 años, que nos puede estar escuchando al otro lado del micrófono, en pleno siglo XXI, ¿cuál es el aporte que Silo, que el siloísmo le puede otorgar a un joven de 20 años en el día de hoy? ¿Por dónde va esa mirada y esa propuesta? Porque yo también soy siloísta y creo que Silo plantea una anticipación a lo que viene. ¿Por dónde crees tú que le estaría hablando a un joven de 20 años? Yo creo que estos tiempos, justamente estos tiempos que hablábamos tan convulsos, tan rápidos, tan llenos de aconteceres, en que se cae y muestra la hilacha con todo un sistema y a la vez empieza a surgir, porque las civilizaciones se van reemplazando, empieza a surgir algo muy nuevo que todavía está en el aire, que no se materializa muy bien. Son tiempos que requieren de grandes referencias. Y las referencias vitales las dan las propuestas totalizadoras, las propuestas grandes, las propuestas que comprenden todas las formas del quehacer humano. En ese sentido me parece que Silo es una gran referencia, que deja una doctrina y que por lo demás cualquiera hoy día puede acceder a través de www.silonet.com. O sea, es muy fácil acceder a esta doctrina y Silo deja una enseñanza de cambio profundo personal, pero también de aplicación al mundo con un nuevo sentir, con un nuevo sentido de la vida. Me parece que sobre todo joven esta propuesta, aunque a nosotros tres nos tocó seguirlo desde que éramos muy jóvenes, justamente durante toda nuestra vida. Pero es una propuesta de futuro, es una propuesta para quienes hoy están empezando a buscar y viven un fracaso, viven una crisis existencial o no están conformes con esta sociedad tan discriminadora, violenta y materialista en la que estamos. Bueno, todos somos siloistas acá, yo también, así que no nos vamos a hacer lo que preguntamos desde afuera. Es una experiencia de vida, yo he sido también siloista desde los 15 años y para mí tal vez lo más importante fue encontrar una propuesta de transformación personal y social simultánea. Exacto. Y yo creo que han habido muy buenas y diversas propuestas de transformación social, muy diversas, desde el guerrillerismo, las revoluciones, en fin, y tantas otras propuestas. Los zapatistas, claro. Pero, por lo menos en mi caso, buscando de joven, y lo sigo escuchando en los jóvenes de hoy muchas veces, esa propuesta adolece de la falta de conexión con uno mismo, con un mundo interno, con la propia subjetividad, con las propias búsquedas, con las propias dificultades, con la propia violencia que anida en uno y también con los sueños y las esperanzas que anidan en uno. Y por otro lado hemos conocido tantas veces grupos, propuestas que uno podría llamar místicas, ¿no es cierto? De meditación. De meditación, de búsqueda interna, de irte a alguna isla, irte a Chiloé, en fin. Que es muy bonito en realidad, pero que adolece de la falta de compromiso con el mundo que me rodea. Exacto. Es decir, es muy difícil pensar que yo puedo encontrar la paz en mí, esa de la que hablaba Silo en el 69, si es que alrededor mío hay niños con hambre, hay ancianos que viven una situación miserable, que no tienen cómo financiarse ni siquiera la salud. Entonces, esta propuesta de transformación personal y social simultánea, entendiendo que una está vinculada con la otra, yo lo siento como un elemento central y fundamental. Es decir, actúo, en mi caso, suponte, en el Partido Humanista, en el humanismo, pero también voy conectando con mis propias búsquedas y experiencias más internas. ¿Cómo ha sido para ti esa relación? Claro, tú recién me preguntabas justamente cómo se hace con esa mirada no violenta. Mira, tenemos un llamado. ¿Te voy a interrumpir? Bueno, bueno. La segunda parte de nuestro programa es así, porque nos llamó Emiliano de San Ramón. Le damos la preferencia. ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, por de pronto, magnífica la invitada, con una enorme claridad y aporta datos concretos. Te está agradeciendo aquí muy, Cucoroca. Un diagnóstico excelente. Pero la pregunta que caigo a continuación ante ese diagnóstico excelente, ¿cuál es la salida para nuestro país? La mayoría de la población sufre las consecuencias de una desigualdad brutal. La Michelle Bachelet salió elegida por la mayoría de los votos que fueron emitidos, pero más del 58% se obtuvo. No participó en la elección. Por otra parte, la violencia la aplica el sistema en forma directa e indirecta, y brutalmente en Chile en forma muy directa durante muchos años, con don Augusto, no sé si han oído hablar, don Augusto Pinochet. Entonces, estamos por otra parte sumamente divididos como nación, como ciudadanía, como pueblo. Entonces, ¿cuál es la salida? Estamos tan divididos, estamos llenos de caudillismo, y no nos damos el trabajo de unirnos y plantear una lucha y un programa común, mínimo. Gracias, Emiliano. Bueno, le vamos a pedir a Pia su opinión respecto a esta muy buena pregunta, me parece, a mí la que se ha hecho, y difícil. Muy difícil la respuesta, Emiliano. Yo diría muchas gracias por formularla, y simplemente decir que la solución del problema chileno, a mi ver, requiere no una solución nacional, sino que una solución global. porque no basta con que un país se dé un curso en su historia un poco más interesante si es que está inmerso en un sistema global, porque hoy en día estamos en un sistema completo, cerrado, que incluye hasta los lugares más raros como China, y mira cuánto nos determina un país como China. Entonces, la respuesta es global, y no es solamente una cosa local, aunque en Chile tenemos un problema serio de reconciliación, de asumir el pasado, de asumir los problemas que seguimos arrastrando, fruto de esa dictadura horrorosa en que vivimos, y también de una desigualdad social que se expresa hasta en los gestos más mínimos, en esa discriminación de tratarnos de usted o de tratarnos de tú, según el otro, sea cercano o lejano para cada uno. Bueno, creo que yo no tengo ninguna respuesta, pero sí participo de corrientes que busquen esa salida, al menos intentar organizarnos entre quienes buscamos juntos cómo hacerlo. Creo que la invitación de Tomás al Partido Humanista o de Efren pueden ser invitaciones interesantes, como para empezar a pensar con otros, cómo unirnos, cómo salir, cómo darle una vuelta en la próxima elección a este sistema que se ha impuesto en nuestro país. Fíjate que en muchos programas cuando conversamos, llama alguien y nos pregunta, bueno, ¿cuál es la salida? Y yo creo que esa ya es una muy buena pregunta. O sea, creo que si muchos se preguntaran cuál es la salida, también la empezamos a encontrar. No seríamos más indiferentes. Desde mi punto de vista, uno de los problemas serios de raíz que hay en Chile es la tendencia a negar la participación social. Es decir, creer que unos pocos son poseedores de la verdad y una suerte de desprecio hacia la gente. Un desprecio hacia los adultos mayores porque ya no producen, no rinden. Un desprecio a los jóvenes porque no tienen experiencia, no saben y a lo más son sospechosos. Un desprecio a los pueblos originarios porque resulta que no han sido formados en la modernidad y tienen estas cosas ancestrales. Un desprecio a las regiones porque, bueno, son provincianos. O sea, superar ese desprecio sería asamblea constituyente. Bueno, creo que eso tiene que ver. Fíjate que, mira, cuando nosotros planteamos asamblea constituyente no es porque va a salir una super increíble constitución. Yo no sé si será tan radicalmente diferente. Es por el proceso que implica. Es porque valoran la participación. Es porque permite que sea el conjunto social el que va construyendo su país. Es un nuevo pacto social. Y si a mí me preguntaran cuál es el mayor error de toda esta concertación de 25 años ha sido el negar esos espacios de participación, el creerse poseedores de la verdad un pequeño grupo. Se ve más burdo cuando aparece hoy de un perelloma, un lago o, en fin, un Saldívar que dicen, mire, esto se arregla en la cocina, oiga, que no se me venga a meter la gente, qué opinar. O sea, ese desprecio está muy presente y lo siente la gente. ¿Por qué no participan? ¿Por qué el 58%, como decía Emiliano, no vota? Bueno, porque sienten que al final ese voto, tendría que decirlo, vale, bueno, sabemos, no vale nada. Claro, champiñón. Porque luego de que le piden el voto... Claro, es la asamblea constituyente la respuesta de Emiliano. Así es. En realidad. A propósito de asamblea constituyente, yo quiero pasar un aviso. Dale. Este domingo, 23 de noviembre, el Partido Humanista, el PRO, distintas organizaciones sociales agrupadas en lo que se llama el Frente Social Constituyente, estamos convocando a una marcha que partiría a las 11 de la mañana desde Plaza Italia, así que todos aquellos amigos y amigas que nos están escuchando, que realmente creen que sin asamblea constituyente no hay nueva constitución, los invitamos a participar, a marchar con la familia el día domingo, exigiendo, más que a la autoridad, despertando a nuestra gente de que asuma su rol de tomar su soberanía, tomar su soberanía constituyente y plantear que este país por primera vez en su historia tenga una asamblea constituyente que pueda elaborar una carta magna, que pueda elaborar nuestra gran constitución, que hasta ahora siempre ha sido elaborada por el militarismo o por los grandes grupos económicos. Efraín, ¿y el Partido Humanista tiene una campaña específica al respecto? Así es, podemos iniciar una campaña que tiene que ver con... Nosotros estamos planteando la necesidad de vincularnos con la sociedad, acá hay un error, siempre se está planteando que las dirigencias, que la presidencia, que los ministros llamen a una asamblea constituyente, nosotros estamos planteando las cosas un poquitín distinto, estamos planteando que acá la gente tiene que asumir su poder, tiene que asumir su rol y que la soberanía radica en el pueblo y nosotros todos somos parte de este pueblo, por tanto tenemos que exigir y plantearnos y avanzar hacia una asamblea constituyente. De algún modo, todos somos constituyentes, yo creo que es un elemento que es fundamental, todos somos constituyentes, no son unos pocos, puede que se elija una asamblea, en fin, pero es un proceso participativo. Fíjate que siempre se cree que cuando se habla de asamblea constituyente se habla de gobiernos de izquierda, no sé. En Colombia, el año 91 se hizo una asamblea constituyente que tuvo participación de los electos, pero luego de decenas, centenas de miles de personas que enviaban propuestas al equipo de asambleistas. Lo mismo sucedía en Ecuador y en Bolivia. Entonces, estos procesos implican mucho más que la nueva constitución, implican el convertirte en un verdadero protagonista. Yo te decía una cosa, ni en las peores pesadillas al término de la dictadura, a alguien se le podía ocurrir que 25 años después íbamos a tener la misma constitución. Eso te garantizo y te aseguro que nadie lo pensó. Pensamos que muchas cosas iban a demorar en cambiar, en fin, que cómo nos íbamos a sacar a Pinochet, comandante, jefe del ejército, pero que íbamos a tener la misma constitución. No solo la misma constitución, la misma FP, la misma ISAPRE, la misma educación privada, en la misma legislación laboral. Impresionante. O sea, acá por la historia, Eduardo Frei Montalva en el Caupolicanazo, ¿se acuerdan de ese acto que tuvo antes de ser asesinado? Él planteó la necesidad de una nueva constitución con una asamblea constituyente. El Pleno del Partido Socialista, antes del año 90, también lo planteó. Entonces, parece que a alguien se le olvidó después todo esto. Yo creo que una gran mayoría de los chilenos y chilenas quieren una asamblea constituyente. Muchos no saben, quizás, cómo opera, cómo funciona, pero yo creo que la gran mayoría quiere este proceso. A mí lo que me impresiona es que la dirigencia de la concertación se haya dado vuelta de tal modo respecto de esa propuesta inicial que ya estaba en el programa de gobierno, del primer gobierno de la concertación de Elwin, y que hoy día se diga que eso es fumar opio, y hoy día se diga que es una irresponsabilidad que sea la gente la que colegisle. Hoy día se pretenda que sea un mismo parlamento que de algún modo es ilegítimo para crearla, porque forma parte de este mismo entramado de la vieja constitución. ¿Y cómo se puede participar en esta campaña de Soy Constituyente? Bueno, lo primero es asistiendo a esta marcha. Creo que ahí es súper importante mostrar fuerza, mostrar que en realidad no son unos poquitos los que estamos planteando esto, sino que el tema de la Asamblea Constituyente ha calado en distinta gente, en distintos sectores sociales, no son solamente las diligencias políticas, sino que está desde el feriante, desde el taxista, desde el profe, porque en definitiva la Constitución es la que regula prácticamente toda nuestra vida cotidiana. La gente no sabe lo que es una Constitución. Sin embargo, ahí está regulado todo, y muchas cosas que hoy día se están planteando como grandes reformas estructurales, finalmente, aunque sean aprobados por este parlamento, que está bastante, de alguna manera, vetusto, sin embargo, si logran sacar adelante estos proyectos, que ya son tibios, puede ser que la derecha los lleve al Tribunal Constitucional y los decales inconstitucionales, y burlando todo lo que es la soberanía de ese parlamento elegido por la gente. Entonces, en definitiva, muchos chicos no se inscriben o no quieren votar en este minuto. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿para qué votar si en realidad las cosas siguen exactamente igual? Y tiene mucha razón, porque es la Constitución la que está hecha para que todo siga igual, independientemente del presidente, independientemente de los diputados. Es decir, seguimos siendo los mismos álbumes con distintos monos, como dicen los lólogos por ahí. Bueno, de hecho, así la diseñó Jaime Guzmán. La diseñó y lo dejó escrito, de tal modo que, aunque gobiernen nuestros enemigos, explicaba él, van a estar obligados a tener que seguir con las mismas reglas del juego y, por lo tanto, el sistema se va a mantener y no va a cambiar. Es decir, es la perversidad misma. Y cuando uno ve a sus alumnos, a un Joaquín Lavín, que ayer, ayer en la noche, tuiteaba y de qué sirve una nueva Constitución si no le va a cambiar en nada la vida a las personas. A nadie le interesa una nueva Constitución. Esto lo decía anoche por Twitter, Joaquín Lavín, que se precia de ser una persona con ciertos conocimientos. De hecho, entre otras cosas, dueño de una universidad y bastantes millones ha hecho a costa de la educación de otros. Vamos a preguntarle entonces, como presencia a este domingo, durante la marcha, a los que asistan, ¿cómo les cambiaría a ellos la vida? ¿A cada uno de nosotros nos cambiaría la vida una nueva Constitución? Pero a propósito de eso, tú preguntabas cómo se puede participar de esta campaña. Bueno, un modo, y creo que es importantísimo, porque es el primero, es ir a la marcha, tal como decía Eiffel. Claro, claro. Pero hay muchos otros que tienen que ver con generar grupos de discusión sobre el tema de la Constitución. Estudiarla, estudiar lo que significa una Constitución, por lo menos un par de artículos, a ver qué significa cuando se dice que hay derecho en la Constitución, hay libertad de enseñanza, o sea, del negocio y la educación, pero no está garantizado el derecho a la educación, no está garantizado el derecho a la salud, hay libertad para otorgar salud, o sea, para hacer negocio. Generar grupos de intercambio, recolectar firmas a favor de una asamblea constituyente, contribuir volanteando, vamos a sacar una gran cantidad de volantes de tal modo que la gente pueda informarse sobre el tema. También es lindo comparar constituciones, o sea, comparar, por ejemplo, la nueva Constitución ecuatoriana con la anterior, o la nueva venezolana con la anterior, o la nueva boliviana. Las nuevas constituciones en nuestro continente son muy inspiradas y dan origen efectivamente a un nuevo pacto social, a una nueva forma de relación entre los pueblos. Fíjate, hay elementos tan interesantes estas nuevas constituciones, por ejemplo, los mecanismos revocatorios. Mucha gente se dice, yo voto por fulano y después me engaña. Bueno, estas nuevas constituciones tienen los mecanismos revocatorios que mediante distintos coros la gente puede destituir al diputado, o al alcalde, o al senador, que lo engañó, ofreciéndole el oro y el moro y después haciendo otras cosas. Esas constituciones venezolanas y ecuatorianas lo tienen, esos mecanismos, cosa que adolece la chilena. Entonces, en definitiva, hay una serie de mecanismos súper interesantes, modernos, que van dándole más soberanía a la gente que la constitución de Pinochet y de Lagos no la tiene. Bueno, comenzamos este programa hablando de un mundo diverso, un mundo en el que suceden simultáneamente muchísimas cosas. Y estas constituciones yo creo que se hacen cargo justamente de esa diversidad de los pueblos originarios, de las distintas costumbres, de las distintas miradas que existen sobre una sociedad, distintos modos de organización social. La posibilidad es de participación, es decir, hoy día necesitamos ir avanzando hacia lo que es una democracia real, en la cual ya es posible, la tecnología te permite hoy día colegislar, ser consultado permanentemente, preguntarle a las poblaciones, ya no me refiero solamente al sistema que hay en Suiza, sino que estar permanentemente consultando. Hoy día desde un simple celular es posible responder y opinar y decidir sobre la marcha de las sociedades. Claro, por ejemplo, me sorprendió ahora en Ecuador, terminando con ese tema que el presidente Correa, todos los sábados en la mañana, tiene un programa de radio con teléfono abierto desde distintas ciudades del país y va cambiando con teléfono abierto a todos los ciudadanos que lo quieran llamar. Bueno, y con ese teléfono abierto de Correa y con este programa que es abierto, nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar el próximo lunes. Agradecemos mucho a Pia, Efra, nos vemos el próximo lunes. Pero va a llegar el próximo lunes a las ocho, nos encontramos acá. Adiós, buenas noches. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efraín Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las ocho. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.